¿Qué tal? Les habla Julio Alemán. Quiero comunicarles que entre los más importantes derechos humanos se encuentran las garantías individuales previstas en los primeros 29 artículos de nuestra Constitución. Estas protegen la vida, la libertad, la dignidad, la igualdad y la integridad física de las personas y sus bienes. Las garantías individuales pueden clasificarse de varias maneras. Una de las más frecuentes es la que distingue entre las garantías de igualdad, las de seguridad jurídica y las de libertad.